Yo tengo que confesarles en este relato de un malabañoso que tengo ciertas manías, yo no sé si ustedes las compartan o no, o cuáles sean las manías de ustedes, pero me encanta el pollo de Popeye. Me encanta, me fascina, me gusta, estoy adicto al pollo de Popeye, pero hermano, no me gustan las papas, y las he probado con ketchup, sin ketchup, no me gustan para nada, me da hasta cosa a verlo. Este, no, yo no soy muy fanático de las papas así de los fast food, las únicas papas, las únicas papas que a mí me gustan, así de comida rápida, restaurantes así, McDonald's, es lo único, este pollo y las papitas de McDonald's, perfección.